La reflexión de hoy se encuentra en 1 Samuel 16, 7 Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La sociedad tiende a valorar a quienes son importantes en términos de posición económica, logros académicos, profesionales, deportivos, políticos. Y pasa por alto a la gente común humilde que anegadamente y muchas veces cumple heroicamente su deber. Pero Dios tiene otra mirada, como dice nuestro texto de reflexión para hoy. Él no ve las cosas como lo ven los seres humanos, tiene otra perspectiva y otros valores. Él sabe que la gente que más vale no es necesariamente la que tiene más dinero, opulencia, propiedades, joyas, ropa fina, títulos universitarios, ni la más talentosa. Sabe que lo que importa es qué tipo de corazón tiene. Si en su interior hay amor, simpatía por otros, solidaridad, rectitud, honestidad, integridad, ternura, pureza, humildad y mansedumbre. Es decir, lo que nos hace verdaderamente humanos en el sentido pleno del término. Lo que importa es nuestro fuero íntimo, la calidad de nuestro sentimiento hacia Dios y hacia los demás. Hoy Dios sabe lo que hay en tu corazón. No pretende hallar perfección en Él, pero sí sensibilidad, sencillez, deseo de andar en sus caminos. Dios sabe de tu ternura, de tu deseo de ser íntegro, honesto, puro, de tu deseo de amar a la gente y hacerle el bien, y nunca dañar a otros. Si tal es tu corazón, no te importe tu apariencia, tus títulos, tus logros o tu posición social y económica. A Dios le interesa tu corazón, que es lo único que llevarás al cielo cuando Él regrese a buscarnos. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.